Manos arriba si estas soltero, manos arriba si sos fiestero Ey! Saltando sin parar Put your tricks up! Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando otro comienza a llamar Eres la dejamos otra Será porque con otra te esta Viviendo que otra se puede matar Pero si le ponen la canción Pero si le ponen la canción Pero si le ponen la canción Saltando sin parar Hoy es DJ Y las mujeres mas prendidas ¿Donde estan? ¿Donde estan todas las mujeres solteras que levanten las manos? Porque esta noche de ustedes Y esta canción También Y dice así Esa mujer esta soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe sabe que hoy una propuesta Ella tiene Whisky, rum, tequila y a su ex No olvido Me baila de arriba Pa' abajo y de abajo pa' arriba Me empieza a llamar Pa' 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 Porque soltera ya esta Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Pa' 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 Porque soltera ya esta Ey! Ey! Y dice así What! Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Ah! Mueve todo tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Oh! Porque estas soltera y ella ya puede bailar Ey! Porque estas soltera y ella ya puede meñar Muay! 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 Estas escuchando a DJ Rubio Remix Muay! 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 ¡Suscríbete!